... Negociaciones paritarias. Directorio y personal del IPAUS avanzaron en la conformación del convenio colectivo de trabajo. Nosotros estamos en calidad de paritarios por la parte de empleadores, estamos en plena negociación, hay avanzados hasta el capítulo 8, del convenio colectivo de trabajo de los empleados. Y bueno, ahora la idea es continuar y ver si este año podemos dar finalización de una vez por todas al convenio colectivo de trabajo, que hace casi ya 5 años que está sin resolverse. Bueno, junto desde el sindicato, desde nuestro sindicato, nuestro sector, ATE, ya se han resuelto los convenios de puertos, se ha resuelto el convenio del IPB y bueno, ahora el otro convenio que está más avanzado es el convenio del IPAUS, así que bueno, veremos si este año, como te decía, lo podemos finalizar. Gracias. 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 Gracias.